Hola chavales, esto es una prueba de audio, de audio-vídeo, estamos aquí en los fundamentos de nuestro coleguita el Nephilim, el Nephilim gigante, el grande-grande, no el grande-mediano, no, el grande-grande, estamos aquí con la cámara de ojo de pez. De la paranoia pétrea que tenemos aquí, la paranoia pétrea que tenemos aquí, tenemos para rato, sonrisas. Bueno, vuelta al punto de partida, estos son los cimientos, sabes, y ya te digo, me puedes decir misa, sabes, que si está más desgastado, que se le ha ido el color, no, es que es otro material, y ese es otro material. Y si no vienes aquí, sacamos muestras, lo que quieras, sabes, ya me apela. Luego viene el tema de las caras. En el aire en 5 minutos. ¿Tienes las previsiones para la introducción? Aún estamos haciendo cambios, enfócame las cámaras y saldremos del paso. Con ustedes el mago de Wall Street en persona. Misión, los de control, conecten las cámaras. Conecta las cámaras, Patti, conectalas. Emitimos. El reino de los cielos es un tesoro oculto en un campo. Un hombre lo encuentra. Y en su júbilo se gasta lo que tiene para comprar ese campo. Yo voy armado, pero no soy el verdadero criminal. No son tipos como ellos. Nos están robando y se están viendo de rositas. ¿Es eso justo? Menudos calores. Me está pegando... Pero bien. Me gusta el olor del napal por la mañana. He hecho que hoy quedan nubes, ¿sabes? Por ahí queda algún resto de nubes. Por aquí otros restos. Nubecillas. Pero bueno, está la cosa más limpia. Es lo que tiene... Echar unas cuantas toneladas de veneno menos... Pues que hay nubes. Y no es una adicción. Es una enfermedad psicológica. Lo que pasa es que se venden en la televisión como una especie de adicción. ¿Para qué? Bueno, es por vicio. No. Efectivamente no es por vicio. Es por una enfermedad psicológica. Que en los estudios más actuales sobre esta enfermedad dicen que no sabemos por qué pasa esto. No tenemos ninguna idea por qué pasa esto. Somos unos científicos cojonudos. Hubieron esos trabajadores. Pero no tenemos ninguna idea de por qué pasa esto. ¿Sabes? No. Pero la ciencia mola. La ciencia mola mucho. Eres tan gilipollas como para no ver cómo está la sociedad hoy en día. Veo que es la erosión. Te dejo ahí unas marcas la erosión. ¡Qué flipas! Pero es que no te lo pierdas, ¿sabes? Porque te hace aquí las espinitas, los ángulos rectos y todo. ¿Ya ves? No sé qué mierda. Esclavaron ahí. Pero ojito. Unos cortes limpios así de pum, ¿sabes? Que eso es aberrante, loco. Los refuerzos. Pues ya te digo, pega mucho calorez hoy. Y mañana más. Y mañana más calorez. Y así ya hasta fin del veranito. Tú fíjate, enano. Los rebordecillos hechos de mierda. Son pastraba ahí. Lo que pasa es que están finados, ¿sabes? No te creas. Están finados. Yo creo que las caritas de aquí de la sierra, primo. Socorro, sácame de aquí, primo. Bueno, pues si lo dice el nefilín, habrá que sacarlo. ¿Tú qué opinas, nefilín? Sí, sí. Yo haría lo que Alberto Canosa diga, yo haría eso. Es que, ya te digo, está ahí bien pegado, ¿sabes? Que ahí bien... Vamos, que está currado el tema. Antes hacían las cosas bien, ¿sabes? Ahora, la verdad que la desidia está a la orden del día, la desidia. ¿Está claro, no? Pues, ya te digo, todo enigma y todo misterio se revelará. Gracias a mi compi mecenas del Apocalipsis, que es el puto amo y su familia. Dios los salve y los tengan su protección sobrenatural. Pues, ya te digo, son los putos amos. Patrocinando el Apocalipsis, ¿sabes? Las grietas esas. ¿Tú te crees? ¿Sabes? Está todo muy rectilíneo, para mi gusto. Esto está muy rectilíneo. Esto parece, ya te digo, cuchillas de aceitar. Eso, ¿por qué no parecen cuchillas de aceitar? ¿Por qué esto? Está erosionado y esto lo pasas así con la mano y te deshollas, ¿sabes? Sus muertos. Putos iluminados, nano. Bueno, con sus grietas y sus juntas. Anda, hay que le den por culo a esta gente, no, ¿no? O sea, vamos aquí a ponernos serios, chavales. Y vamos a meter la directa. O sea, que promocione el canal este ya, ¿sabes? Porque si no, luego van a ver las cosas y no van a entender nada. O sea, que estuviárselo rápido. Con la brava. Alberto Canosa, a televisión, la que sea, pero a televisión ya. ¿Entendéis el concepto de ir ya? Pues, si no entendéis lo que está es. Es como un mercader en busca de pinas perones. Haya una tecla de gran valor. Y lo venga. Para tener esa venta. Todos son altamente. Pues el reino de los tierras es como una gran reemplazada. Reposito. Esta casa es de ventana. Tenéis que llevar a las otras marcas para que estén. Todos os traéis juntos. Alemania. Son momentos para que estén. Para revolcarse con lo que Dios os hará. Pero un día. Os pediría que respondáis. Ya quedáis los seis. Una vez más, como es ya habitual, como es casi una cosa normal. Hace unos días, el miércoles, la Guardia Civil cogió a un cura de Vilafames en su ordenador 61.000 archivos de pedofilias infantiles. Además, archivos que iba mandando al mundo entero. O sea, compartiendo, intercambiando de generación, monstruosidades, barbarias, de niños y vídeos snuf. Increíble. Entonces, este perro, este monstruo, este cura de Vilafames, claro, el fiscal vio la gravedad del asunto. Era para meterle de por vida en la cárcel. ¡Monstruo! Si es que es de cajón, na, no. Es de cajón. Te van a sacar los saurios. Te van a joder un saurio a la que te descuides, primo. Si eso va así, es ley de vida. Si un saurio y a montar el cura sin par. Lo que yo te diga, primo. Lo que pasa es que ahora no le pega el sol ahí, no goza. Pero bueno, le pega el sol a las 12 de la mañana y antes, como es indiscutible. Y ya te digo, puedo hacer la ruta de los rectilíneos, ¿sabes? Esto no se acaba. Vemos por aquí cruces de líneas ley y... No, esto es cuando dos líneas ley se cruzan, empieza la fiesta, ¿sabes? Empiezan los saurios, los nefilins y la madre que los parios, ¿me entiendes? Esto es lo que te quiere decir. No es que te lo quiero decir, es que te lo quiero enseñar, primo. Esto lleva tu tiempo, su... Sí, lleva tu paranoia detrás. Quieres un tríngulo. No es todo coser y cantar, sino que se lo digan aquí al colega. A ver, os explico. Esto es más sencillo lo que parece. Los técnicas estos... A mí no me preguntéis de dónde tiraban el hormigón, ¿sabes? Ni cuánto de radiactivo será el hormigón este. Pero vamos, aquí caían los churretones de hormigón, pero a lo loco, ¿sabes? Ni te imaginas. Y yo sí que me imagino algo, ¿sabes, loco? Sobre todo cuando ves las juntitas estas y tal. Y cómo van escurriendo los churretones, en fin, es curioso. Cómo van mascando caras en según qué sitio. Está chulo. A la de aquí no se ve. No, no, vamos, de aquí los conglomerados estos van que vuelan. Un buen mazacote de nefilín. Con sus churretones por aquí y todo el rollo. Y solo hay que ver cómo escurre el hormigón. Va escurriendo y dejando como a capas en algunos sitios. Las gripecillas y su puta madre. Todo va bien unido, ¿sabes? Que no está hecho al tuntún. Igual un poco deprisa sí que se dieron, pero al tuntún no está hecho. Y esas cosas, pues ya me dirás, es como la erosión hace esas cosas, pues ya me lo dirás. No, ya te lo diré yo, ¿sabes? Bueno, ya te digo, aquí tenemos faena, ¿sabes? Pilla la escalera. Y vas mirando a ver por aquí, por allá, a ver por dónde empezamos, ¿sabes? Porque el coleguita este prisa no tiene. Te lo digo yo, que prisa no tiene el colega. A medida que hay que ir pegado aquí, ¿sabes? Y se dice, ¡bum, bum, 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 bum! Encima de un montaño que vivían algunos. Menudas construcciones, nano. Bueno, el moloncho ese no es pequeño, ¿no? Te lo digo que no es pequeño. Voy a ver si subo para arriba. ¿Cómo están los pepinillos estos? Que van sueltos. Esto creo que son las antenas, las palizas, ¿sabes? A ver, que aquí solo vienen las cabras y yo. Bueno, y la avioneta, se oye por ahí una avionetucha. Pero al igual la veo. Y coge y la jueza le dice, no, no, libertad condicionado. Que se vaya presentando cada 15 días al culgado. No se presentará nunca de la que está enfermo y tal. Y en un par de meses listos, solucionadas a sueltos. Hace algunos años, ocurrió, porque eso ya es frecuente. He dicho muchas veces, el día que se abra el Vaticano y se abrirá la fuerza, los archivos y las cajas fuertes, aparte de billones de dólares y oro y de esto lo que han robado todo el mundo, aparecerán vídeos snuf y pornografía infantil y satanismo, vídeos de satanismo. Cientos de miles. En general, el 90% de los vídeos snuf de asesinatos de niños, incluido las niñas de Alcácer, están en el Vaticano. Es que está todo lleno de maleza, tío. Es que no se puede pasar, me cago en la puta. Tengo que traerla de broja adorante, me cago en la hostia. ¿No te crees que se pueden tener así las mierdas de estas tío de nefilin? Todo lleno de maleza, me lo pinto. Todo lleno de maleza, me cago en la puta. Qué asco, coño. Y menos mal que se puede pasar. Menos mal que se puede pasar. Me cago en lo que se menea, nano. Con las piedricas raras. Su primo. Y aquí no se aprecia la cara a la vez, la perspectiva. Pero tú cátate lo que hace la ceja. No sé si se verá cómo está enganchado ahí con una cuña de puta madre para que haga la cejita esa. Bueno, bueno, unas paranoias que se montaban antes que flipas. Ahora subiremos ahí arriba y lo veremos cómo está el tema. Esa es la diversión para esa colonia de demonios. Hace algunos años, esto es frecuente, en Viena, en el Seminario Católico de San Poelten de Viena, eso lo verán en Internet, en Google, si buscan pornografía infantil, en el Seminario Católico de San Poelten de Viena, bueno, cogió por dos años consecutivos, porque esa gentuza no va a parar. Hasta que los pisotén no van a parar. Son monstruos y van a peor. Bueno, ¿qué es, chavales? No es por repetir, pero es que este sitio... ¿Es que este sitio canta un huevo, nano? O sea, no me dirás a mí qué coño hay aquí en la campana esta, ¿sabes? En el churretón gigante, no, lo siguiente. Gigantesco. Gigante no, gigantesco, loco. Esto no te lo acabas en una tarde. Esto tienes aquí para estar toda la semana de prospecciones, ¿sabes? Me cago en la puta, loco. Tengo unas cuantas más manejables, más pequeñitas y más rápidas de ver. Esas serán las primeras. Luego vendrán las prospecciones de la progalicilla sin miramientos, ¿sabes? Hasta que vengan los hombres de negro y su puta madre. Podría hacerme un reportaje en Guantánamo. Así va el tema. Dígame más. Pero me van a comer todos los cojones. Pero, ¿cómo es posible que la gente, después de tantos siglos de haber quemado gente, clérigos, clérigos, haber quemado millones? La Inquisición, las cruzadas, en Sudamérica, en México, quemado millones de mí. Cogían los clérigos, perros esos, a los niños de los indios, los tiraban vivos al fuego. Y hacían con grandes hogueres, los bebés tiraban vivos, o carne para los perros. Y a las mujeres les cortaban el pecho, a los tíos las manos, el pene, los dejaban ciegos. Bueno, hacían perrerías y los bautizaban a la fuerza, millones, sin entender ni una palabra española ni nada. Sino o bautizados católicos y a trabajar en las minas para la iglesia, para los reyes, de por vida, o quemados vivos en hogueras de la Inquisición. Esa es la forma de hacer católicos en todo el mundo. Este sería el segundo nivel. Está el nivel inferior y ya está este. Esto había que aprovechar el espacio, ¿me entiendes? Tienen que hacer varios pisos, porque si no, no les caben nada. Y pues meter gigantes, audios, las madres, los padres, ya. Así sí que te cabe todo, haces un churretón de esto y tú ya vas tapando los boquetillos, los sarcófagos que vas haciendo, ¿sabes? Que ya vendrán los nazis o los guerrilleros a explorar. Ahora, ahí barrenos por aquí y por allá más curiosos, ¿sabes? Tentrame, uy, aquí vamos a hacer un taladrazo. Y que no he sido yo el primero, vamos. Esto ya viene de lejos, primo. A ver si hay otra cara por aquí, no me he enterado. Ahora estoy encima de la cara hasta ahí. Allí está la erosión rayante. Aquí está el boloncho grande, que es un boloncho grande, ¿me entiendes? Que hay tres metritos casi, casi no, más de tres metros. Y luego están los pegotes ya superiores. Que ya te digo. No hay que ser un puto Einstein. O similar. No hace falta ser un perla de estos. Preguntarle ahí a los espíritus a ver esto como coño. No, no, no. Vas tú un anón y lo buscas, lo investigas. Lo perforas un poquito, tal, metes una cámara. Y lo típico. Qué sencillo, coño. Yo que no sé. Aquí la gente, la pachorra que lleva, no, no, a la que se descuide. Me va a venir con el chip, a ver por el culo. Y ahí ya, ni taladrar ni hostias. Pero por eso, hay que meterla directa, primo. Joder, la nube, qué bien. Esto son todo como pegotes. Todo pegotes, pegotillos. Y aquí ya sí que es más. De una capa, de una pieza. Un poco más agresionada, un poco menos. Con aparentes pisadas posibles. Hay más polonchos y aquí ya es más que han recapado todo bien y todo al rollo. Hay algunos polonchos de hormigón milenario, pero bueno. Esto parece hormigón del malo, no, no. Esto parece hormigón del malo, no, no. Bueno, luego buscaré la huella que os decía, que eso no era. Pero ves, ¿esto qué es, tío? Esto parece una pisada. Se han jodido el hormigón, lo han metido para dentro. Se ha quedado aquí un poco de borde. En fin, no, oye, podría ser. Eso de ahí es el boloncho pegado. Ahora me acercaré un poco. Y ya te digo, esto es el hormigón del malo, del antiguo, ya he gastado. Y esto sería la ceja, ¿sabes? Pues cogieron la policía de Viena, en ese seminario católico, pues no 21.000, cientos de miles de fotografías de pornografía infantil, videos snuff y toda la pudredumbre diabólica, pero que la estaban mandando a todo el mundo con el fin de corromper todo el planeta. Le cogieron un año, no les hicieron nada, y al año siguiente volvieron a coger, y no les hicieron nada. Y hacían entre los clérigos esos diabólicos, pedófilos, pues hacían fotografías entre ellos, filmaciones de masoquismo, de homosexualidad, de lo más perro que ha habido para verse ellos en la cama. O sea, es un centro, una colonia de demonios diabólicos. Pero claro, como están mezclados y protegidos por nobleza, reyes, políticos, banqueros... Ahora estoy en la puta cabeza del Nefilim, nano. Y no mola nada. Entra la radiación, pero por un tubo. Ah, que te marea y todo, mano. Te pones ahí la cabeza del Nefilim, en la cabeza, donde le han pintado la cabeza más grande, pues ahí. Y te mareas. Luego ya cuando empiezas a pensar cómo coño han hecho esto, ahí ya te mareas el doble. Ahí sí que te mareas de verdad, ojo. Protegidos por nobleza, reyes, políticos, banqueros... O sea, hay una red de políticos de pedofilia, pero internacional. O sea, ya son organizaciones de asesinatos de niños. ¿No saben que cada año desaparecen 10 millones de niños, mujeres y niñas? Pero ¿cómo es posible que los medios de comunicación no hagan eco de esto? Bueno, pues esta es la cámara que quiero ponerle al dron. A ver, en cuanto pueda... Grabaré el último sitio que me falta, así cerquita. Y ya tenemos el póker de ases, primo. Con ese sitio que me falta por grabar, ya está todo para empezar a apocalipsear. Y poco más. Si la cosa es que os suscribáis, vayáis pasando el material a la peña. Y a salvar a la humanidad. Bueno, la mente de la humanidad, porque vamos. Aquí se salvarán los que se salvarán. Pero bueno. Todo sea por la causa. Hasta la victoria. Hasta la victoria o el pago de impuestos. Y aquí es donde se mezcla el pepino este rocoso y el hormigón milenario antiguo con lo más normalito, lo de los montes. Se mete ahí, papá. Y no digan ni una palabra. Solo se tenga que buscar información periódica por internet. Gente liberal asqueada de la monstruosidad que hay en la tierra lo hace. Pero no en las noticias. La noticia todo el mundo es bueno. Como dice el Papa, todo el mundo es bueno. Todas las religiones son buenas y viva la evolución. O sea, es abominable. Y no hacen nada. Y no hacen nada. La gente se queda impasible. Ve que esto es monstruo. Pero, ¿qué creen que la mayoría de niños desaparecidos para rituales satánicos en monasterios? Violados, asesinados, en burdeles de niños. En Roma, el Vaticano ha comprado, pues, ciento y pico, pero solo en Roma. Ciento y pico o más de burdeles para clérigos, cardenales, obispos, homosexuales, sádicos. Pero burdeles para ellos. Y bueno, y el que no sea clérigo entra igual. Y la zona gay más grande de Europa es el Vaticano en Roma. O sea, es la gente más corrompida, inmoral y satánica del mundo. Lo que está claro, está claro. Ahí hay tres caras como una casa, ¿sabes? Y algunas más gay por ahí, pero esas están más complicadas de grabar. En fin, gente. Compartid el canal y dame un poco de tiempo que vais a flipar en colores. Y la idea es, pues, sacar todo a reducirse y que por fin los medios televisivos entrevisten a Alberto Ganosa. Por huevos, ¿sabes? Y digaos lo que tiene que decir para todos. Mejor hecho que que lo diga el paladro. Bueno, a ver si aquí se ve. Chavales, ¿os acordáis lo que os he visto antes, no? El briconchejo de los cortecitos. Romero, te desinfectas bien, te pones las florecitas ahí más casi. Curación espontánea, nano. Bien lo ves, no, primo. Y ya te digo. Espérate. Vamos, esto está dejado de la mano de Satanás. Y se van a comer unos mocos, ¿sabes? De aquí. La idea es buscar alguna piedra guapa. Sin protección de la iglesia. Y por el monte, por ahí, andando tranquilamente. Y, hostia, una piedra. Viene una piedra. Ahí podéis volver luego a buscar información. Pero buscar, cabrones, buscar porque no os lo voy a traer yo todo. Me he quedado todo loco, por eso he sacado la cámara. Un catacé de lo que te encuentras, nano, por aquí. De cómo se entretienen los lugareños, para que veas tú, ¿eh? Esto. Que van colgando en troncos muertos, nano. Cabezas de bichos, nano. ¿Tú te crees? Como se entienden lo de la emisionia, nano, verás. Van a venir aquí a por los fosfatos, pero rápido. Ya te digo. Ya. No sé qué mierda de bicho es. No sé qué bicho es, pero... Ahí lo han colgado, el pobre, nano, la cabeza. Y por lo demás, pues... Por lo que os digo. Con calma, pero sin pausa. Y ya está. Si es que no hay más. Alberto Canosa va a salir en la televisión. Pública o no pública, pero por huevos, ¿sabes? Por huevos, por huevos. Y ese es el mensaje básico. Lo demás es perseverar. Perseverar, buscar la verdad. Que aparecerá por ahí algún endoscopio metiéndose en un agujero y tal y cual. Vosotros estar preparados. Mirad al cielo. Porque fumigan menos, pero fumigan, ¿sabes? Y la liberación se acerca, chavales. Con dos cojones. A por ellos, que son pocos y cobardes. Bueno, pues nada, chavales. Ya sabéis cómo van así un poco los nefilins. Casi por aquí, por mi tierra. El levante. Calor este. ¿Eh? Fíjate, nano. Se plantan ahí olivos al lado de los nefilins. Que de la radiación no ves que no crece nada, capullo. Mira, están todos, bueno, ahí van. Pero, vamos, no es nada del otro mundo, como podéis observar. O sea, la radiación nunca fue, vamos, ninguna ayuda para el cultivo orgánico ecológico. Pero bueno, se hace lo que se puede, ¿entiendes? O sea, plantar aquí olivos al lado de los nefilins, será porque no había más sitio, ¿no? O será por otra cosa. ¿Eh? Ya te digo, todo si lloviera, pues iría aún guay, pero aquí como me pilla calorez, pues llueve cuando quiere, ¿sabes? Putas telarañas que no son telarañas, nano. Yo hasta la polla de comer telarañas que no son telarañas. Es mi desayuno. Ahora, no tengo ahí un trozo en la oreja, que asco. Pues ya te digo, comer de ver de Chantrails, la liberación se acerca, y conocerán la verdad, y la verdad los libertará. Lo dijo Jesús, se va a cumplir, ¿sabes? Y además ahora, no falta mucho tiempo. Es inminente. Lo dijo Jesús, se va a cumplir, ¿no? Sí. Lo dijo Jesús, se va a cumplir. No va a quedar enigma por rebelarse, con la ayuda de Dios. No jazan, que si no, no estaríamos aquí liberando a la humanidad, ¿me entiendes? Que voy a por ellos, lo he dicho y no me arrepiento, voy a por ellos y los voy a acabar. Porque han hecho atrocidades sin límites y tienen que pagar la factura, que ya les viene. Y lo van a ver, lo bueno es que lo van a ver. Tienen Youtube ahí, pim, pim, corcita, piedras y a gozar, y ya está, a lo que venga vendrá. Vale chavales, a liberar la humanidad, que gerundio. Bueno, gerundio, pero me sale a mí de los cojones, vamos a liberar la humanidad y luego ya veremos. Vale, ahí nos vemos. Empezará en Toledo una hecatombe que se extenderá por toda la tierra y caerá la iglesia católica y el Vaticano completo, estrepitosamente. Lo dice la profecía de los falsos cojones, pero saben todo el mundo en Toledo y sobre todo el clero, el Vaticano, que yo seré quien entraré. A mí no me pueden eliminar, me están causando problemas de todo tipo, pero no se acercan a mí. O sea, porque el que lo intente ya sabe que su fin es inminente. Y hay otra profecía, de igual manera, en el Arca de la Alianza, que dice que la persona, por eso la buscaba Hitler, Heinrich Himmler, los templarios, vaticanos, los satanistas, todos buscan el arca, el arca de poder, para ser el mundo. Que la persona que encuentra el arca, y yo ya la tengo encontrada, esa persona puede dominar el mundo. Estamos viviendo en un tiempo de liberación y vendrá un castigo judicial para el Vaticano y todo ese regimiento de criminales pedófilos, asesinos de niños. La liberación de la humanidad se acerca. Algún día acabará esta guerra.